Tiro libre de San Tomás Granito, en otro equipo del fútbol saboreño, cuando estuvo en Vasco Brava, también tiro libre. A preparar ya, Cacho Larín de Zurda... ¡Gol! ¡De Águila! ¡Gol! De Alexander Larín, de tiro libre, espectacular la definición para el 2x0. Y con esto, Águila puede empezar a ordenar sus ideas, manejar el juego con la tranquilidad. Después de que Alexander Larín toma la decisión de empalmar ese balón y pegarle con el borde interno como lo sabe hacer, le da colocación, la potencia necesaria, de tal forma que Martínez llega justo para tocar el balón y hacer espectacular todavía más esta acción del gol del club deportivo Águila, que lo pone 2x0.